Este es el caso del prospecto 2, que es donde mejor se ve y donde más respuesta similar tiene a la que hemos tenido en el campo. Y esta es otra respuesta que tenemos en el prospecto 3. Hemos tenido dentro del análisis unos muy buenos indicios, pero esta parte falta integrar más información, pero la queremos mencionar porque es algo que no esperábamos tener esos resultados, pero que se están teniendo hasta el momento. Entonces, ya para finalizar las conclusiones del trabajo, hemos venido desde el punto de vista estratigráfico, integrando la información de Stratas Lais y el entendimiento de los depósitos de valle de incisión, lo cual nos ha permitido proponer una perspectiva adicional para el que es el costo de barro. Hemos definido una serie de prospectos que son preparables y esto es como entender desde otro punto de vista la prospectividad de un área, asociado a trampas combinadas y el análisis AVO también se convierte en una herramienta adicional para entender como soporte para proponer este tipo de prospectos. Entonces, pues esta es el resumen de la presentación, y pues quedó abierta a preguntas. Muchas gracias, excelente presentación. Es un bonito ejemplo de cómo el mapeo quirúrgico puede ayudar para incrementar la prospectividad de áreas incluso cerca de los campos. Tenemos espacio por un par de preguntas y alguien de la audiencia. Excelente presentación, muchísimas gracias. La pregunta es, ya que estás presentando estos rasgos como prospectos, ¿cuál consideras tú que es el principal factor de riesgo para cada uno de ellos? Pues ahí el principal factor de riesgo es el sello lateral. O sea, digamos eso, todo eso ayuda a que, pues hemos entendido que hay muchas zonas donde hay desarrollo de reservorio que eso ayudaría, digamos, a la formación de la trampa y que migre el petróleo hacia allá, pero pues también se convierte en un arma de doble filo porque al tener mucha arena en el sistema, pues el mismo, digamos, se va a conectar el cuerpo con otras arenas y pues puede estar dañando el sello lateral. O sea, digamos, la conectividad lateral de arenas, puede estar a favor, pero también juega en contra, por el sello lateral y frontal de la trampa. Bueno, felicitaciones, primero que todo, muy interesante. Pues hablando de exploración near field y upsides y cosas de esas, yo me sigo preguntando de qué pasa con el C3, al norte hay producción en el carbono del C3. No sé si ustedes han intentado probar arenas en el C1, que tiene un espesor tan importante en todos los registros sereno y el gachetano. Y esa es una pregunta, no sé si le hago claro. Es que controla la culminación de esos canales al oriente, porque también parecen terminar todos en un mismo sitio con respecto al contorno de la cuenca. Entonces, ¿qué crees tú que controla esa culminación tan sharp de los canales? Listo. Sí, en cuanto al C3, pues en los pozos que se han perforado en el campo se encuentran, pues hay unas amplitudes muy buenas, casi iguales a estas. Y se pueden definir muy bien los sistemas de canales, pero los pozos no encuentran, digamos, no han tenido shows. Al parecer en esta parte, de pronto no está funcionando bien la carga para el C3. Es posible que, digamos, la pila de chales o arcillas que hay entre lo que es el C5 y el C3 no permite una conexión. Y, pues, a lo mejor no hay, digamos, migración hacia el C3 en este punto específico. De pronto, más al norte ya, pues, lo que mostré hace dos años en Clarinero y en una zona del noreste, junto en las gasas y en otros campos sí hay producción en C3, pero uno ve las arenas un poco más amalgamadas o, digamos, hay muy poco espacio de, digamos, de arcilla entre el C3 y el C5 y permite, de pronto, la migración vertical. En este punto tenemos casi 150 pies de separación en la vertical entre el C3 y el C5 y yo creo que la conexión en la que está fallando ahí. Y a través de las fallas, de pronto, no ha sido tan efectivo. Eso con respecto a lo del C3. Bueno, en C1 sí encontramos unas arenas muy bonitas, para ellos tienen como canales fluviales, tipo braided, pero tampoco nunca han tenido mucho uso. Y en cuanto al límite, pues, en el estudio regional, lo que hemos analizado y lo que hemos tratado de modelar con estas secciones, pues, sí vemos que hacia la parte este y posiblemente está el desarrollo de un formulso en la cuenca, que es el que, digamos, para esa época ya estaba levantado y, pues, es como que pareciera que es la barrera al oriente de esos canales. Entonces, pues, si hemos hecho algunas reconstrucciones y algunos mapas paleográficos, desde el paleozoico, en el Cretáceo y en el nivel del C7, que muestran, pues, la existencia de unos paleoaltos que pudieran estar reflejando el formulso de la cuenca en ese sector, creemos que puede ser, digamos, el límite oriental de esos canales en ese punto. Gracias. Gracias, Lenín. Tenemos espacio para una pregunta más. ¿Cuánto personas mejor? Pues, estamos en eso. Ya iniciamos con la perforación de uno y, pues, esperamos de aquí a diciembre tener las noticias. Al próximo simposio muestra el posmorte. Lenín, felicitaciones por la presentación. Yo sé que, tengo una pregunta, yo sé que va más allá del escopo de tu presentación, porque, por cada año de alfil, pero en este campo ya hay producción establecida de C7 o de mirado, o sea, de la puesta, y para complementar la pregunta que hacía Fred, ya ustedes están buscando unidad alfil arriba de esa producción, debajo, debajo, también, ¿también se ha visto algo de competitividad? Porque vamos, ¿dónde está establecida hoy en día la producción en el campo? Sí, o sea, la producción principal está a nivel del carbonero C7, pero hay una porción de producción que también proviene del C5, ¿sí? Entonces, pero la producción del C5, pues, es lo que, digamos, se está entendiendo, ha sido más por pozos que han atravesado el C5 y lo han encontrado en los perros, pero entonces, lo que estamos haciendo es, principalmente en el C5, a nivel de, pues, por debajo del C7, realmente, pues, hay una cantidad de arenas, un paquete de arenas bastante espeso, digamos, que sería difícil que funcionara debajo del C7, algo, es más como por sello, o sea, no habría un sello, digamos, lateral contra la falla, o sea, tenemos solo el cuerpo del C7 producción, entonces, por eso nos estamos enfocando, principalmente en el C5, porque hay producción en el C5, pero creemos que puede haber más, y, pues, seguimos perforando hasta el año pasado, pozos sin fil, que encuentran C5 y siguen, y tienen producción, pero hay que entender, es cómo es el entrampamiento de ese petróleo, tanto dentro del campo, como en los, pues, en los proyectos, digamos, que estarían, ni a filo sacando. Vale, muchas gracias, y de nuevo felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.